Música Piensa en mi cuando escuches mi canción Deja que tu corazón venga a mi Deja que te acaricien otra vez Como lo solía ver Te le presito así Oye mi corazón Que es el que canta esta canción Déjame querer Que estés conmigo donde estés Déjame por una vez Volver a ser feliz Música Piensa en mi cuando deje de cantar Mi canción al terminar De mi te alejará Música No puedo hacer otra cosa que seguir Para hacer de estar aquí Por eso he de cantar Hoy en mi corazón Es el que canta esta canción Déjame querer Que estés conmigo donde estés Déjame por una vez Volver a ser feliz Música 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 Oye mi corazón Que es el que canta esta canción Que es el que canta esta canción Déjame querer Que estés conmigo donde estés Uuuuuh Que estés conmigo donde estés Uuuuh Que estés conmigo donde estés Gracias.